Esta semana nos trae como de costumbre el estreno de un remake. Ghost in the Shell, el alma de la máquina, se presenta como la versión Hollywood del clásico anime de ciencia ficción. Encabezada por Scarlett Johansson en el papel del cíborg titular, Ghost in the Shell trae al siglo XXI el siglo XXI imaginado en los años 80, ciberpunk, violencia estética y cuestiones filosóficas, en una cinta que pretende emular a uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Continuamos con género documental con David Lynch, The Art Life. La cinta estudia la figura de uno de los genios vivos del séptimo arte y lo hace de una forma tan audaz como los films del propio Lynch. En vez de centrarse en su faceta como realizador, la película se adentra en un aspecto menos conocido pero igualmente fascinante de la poliédrica figura del director, la pintura. Con un estilo que emula pero nunca imita la atmósfera lyncheana, The Art Life es un éxito que redescubre una de las figuras más estudiadas de la modernidad. Terminamos en esta ocasión también con cine documental con el estreno de Cantábrico, una producción nacional que explora la fascinante cordillera que cierra la península ibérica por el norte. La cordillera cantábrica se nos presenta repleta de cañones y apretados bosques continentales de hallas, robles y castaños. Es el lugar perfecto para esconder un gran número de animales y otras formas de vida que cohabitan aquí desde tiempos inmemoriales. Pero por encima de todo es el territorio de una de las criaturas más formidables del hemisferio norte, el oso pardo cantábrico.